Tú me vas a enloquecer cualquier día Tú, con esas caricias, las caricias tuyas, cualquier día Tú, si dices que te vas, yo me desespero Tú, yo quiero tus besos, yo quiero tu cuerpo Noche y día Qué importa que esto sea el final, te quiero y no sé nada más Porque me vas a enloquecer con tus caricias, yo lo sé Te quiero, te quiero, te siento noche y día Tú, si dices que te vas Yo me desespero Tú, yo quiero tus besos, yo quiero tu cuerpo Noche y día Qué importa que esto sea el final, te quiero y no sé nada más Porque me vas a enloquecer con tus caricias, yo lo sé Te quiero, te quiero, te siento noche y día Te quiero, te quiero, te siento noche y día Te quiero, te quiero, te siento noche y día Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te siento noche y día